Pues seguimos aquí con el programa de viviendas en Escandón 1, en la calle 28 de julio. 18, perdón, 18 de julio. Aquí hay vecinas que llegaron bebés, usted, ¿verdad? Para ser viviente. ¿80 años? Sí. ¿Hacía cuánto que no? No, mi mamá tenía como 80 años. Yo vivía en el otro edificio, me casé, me vine para acá. Ándele. Para ser viviente. ¿Ya le hacía falta una reparada a este edificio? ¿Cómo no? Bastante y se lo agradecemos, la verdad. Este es un programa que tenemos aquí en la delegación de mejoramiento de viviendas. Se puso este techo, se inundaban, ¿verdad? Sí. Se inundaban, el patio, se cambió el drenaje, todo. Pásese, pásese. ¿Puedo hacer el drenaje? Todo este parte del drenaje es nuevo, se pintó. ¿Están contentas? Tengo el gusto de conocerla y estoy muy feliz. Qué bueno. Quería yo agradecérselo, la verdad. La verdad es que todos los mexicanos que pagan sus impuestos, todos aquellos que pagan sus impuestos se ven aquí aplicados. Vean los tinacos. Los tinacos. Vean qué bonito nos los pusieron. ¿Sí? Y aquí los tinacos en su... Allá está su pobre casa en el tinaco café. ¿En el tinaco café? Mira, pues hizo un cambio completamente de todo el edificio. Sí. Los tubos, era una araña aquí, pero eran tubos galvanizados. Obviamente estaban tapados, parecía hongo la parte de adentro, no nos llegaba agua. Ahorita, gracias a Dios, mira, ya tenemos agua, igual con los tinacos ya tenemos agua. Eso es nuevo. Porque en realidad no nos surtía, no llegaba, no alcanzaba a abastecerse con lo que teníamos. Se hicieron los cambios de tinacos también, la gente que ya lo tenía. Y abajo, cuando hicieron ahora el cambio del drenaje, se cambió el tubo. Es el principal, que tenía una fuga muy grande, entonces todo el agua se iba. ¿Al subsuelo? Sí, es al subsuelo. Todo el excremento. No nos llegaba, no nos llegaba nada. No, ni nos llegaba nada. Era lo que veíamos, que tenemos cisterna, llegaba muy poquita, un hilito de agua. Oye, Bello, este es candidato para captar el agua de lluvia, ¿no? Por lo que se pudiera poner los paneles solares. Este es agua de lluvia, o sea, estos lugares son... Este es nuevo, señor. Este es nuevo, sí. Este es nuevo, sí. Y vamos a ver la escalera. Este es su programa. Este fue con el FAIS. ¿Es con el FAIS? Bueno, para que vea Cedesol, que en esta delegación hacemos buen uso de los recursos federales. Aquí están las obras. Este es el FAIS. Este es un programa de mejoramiento de vivienda. No porque sea la colonia escandón se piense que no se requiere. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí. Cuidado, me dicen. No me vaya a caer. Aquí está. Hola, vecina. ¿Cómo está? ¿La puedo entrevistar? ¿Sí? ¿Cómo estaba aquí el drenaje antes? Estaba insoportable. Era una puesta tremenda. Era una puesta tremenda. Exactamente. ¿Vecino, cómo está? Sí. ¿Buen cambio? Sí, mucho, sí. ¿Sí? Quedó muy bonito. ¿Está contento? Sí, feliz. Qué bueno. Y gracias. 24 familias. Sí. Los niños, véalos. Eso no lo podían hacer. ¿No, verdad? ¿De dónde? Eso no lo podían hacer. No. Ahora ya tienen este patio. Para jugar. Bueno. Pues estamos desde aquí, desde 18 de julio. La Miguel Hidalgo es su casa. Sí, muchas gracias. Aquí es su casa. Tiene 24 departamentos para aquí. Ah, 24. Órale. ¿Verdad que me quedé sin casa? ¿Por qué no me apostaron a la casa? Pues de una vez. ¿Dónde se quiera acomodar? ¿Cuándo caigo a dormir? A ver. Cuando usted quiera. Órale. Le voy a tomar la palabra. Cuando quiera. Vamos a subir. A ver. Bueno. Pues. No mucho lejos, pero ahí está. Nos despedimos. Miguel Hidalgo es su casa.